...el que delitos puedan llevarse bajo una prisión preventiva, podríamos pensar que es un retroceso para estas nuevas figuras constitucionales que vienen armonizando con tratados internacionales. Sin embargo, desde otro punto de vista, podemos advertir que la ciudadanía, hay un reclamo de la ciudadanía por el que se modifiquen nuestras normas constitucionales y se modifiquen incluso nuestras normas procesales y de nuestro código penal. Las leyes se generan precisamente por ese reclamo social y por esa parte que yo le refiero, quiere decir que se está atendiendo ese reclamo social frente a otras cuestiones que debemos tratar de armonizar. Entonces se debe privilegiar la prisión preventiva en estos casos, por ejemplo, porque también en audiencia se argumenta que en caso de feminicidio no pueden quedar libres porque representa un riesgo para la sociedad el que enfrenten un proceso de libertad a pesar de esta presunción de inocencia. Bueno, el feminicidio desde siempre está regulado con esta prisión preventiva. Lo que no estaba regulado era el huachicol con esa prisión preventiva. Entonces me parece que hay un reclamo social y los señores legisladores, me imagino que después de un análisis muy concienzudo, ellos están privilegiando ese reclamo social frente a esas novedades como es enfrentar un proceso en libertad. Entonces enfrentamos dos cuestiones. Si la norma se genera por el reclamo social, pues ha sido atendida por esa parte por los señores legisladores y ellos son los expertos por lo que deben de tomar la decisión que corresponde. Porque debemos recordar que el Poder Judicial es el que aplica la ley. Pero ¿era necesario el eliminar la presión preventiva para otras figuras como estas que ellos están dejando fuera? Me está haciendo la misma pregunta y le vuelvo a responder de la misma manera. Hay un reclamo social. El reclamo social es atendido por nuestros señores legisladores y después de estudios a profundidad frente a la presunción de inocencia y ese reclamo social es que han tomado una decisión. ¿Y cómo impactaría en Guanajuato, magistrada? ¿Cómo impactaría en Guanajuato una reforma de este tipo? O sea, no es que impacte, porque nuestros jueces en realidad son los que aplican la norma. Y van a aplicar la norma, sea bajo una prisión preventiva o bien el nivel.